¡Hey! ¿Qué tal? Gente de YouTube estamos ahora en un nuevo video noticiero de las bonificaciones que mete Rockstar en GTA V Online cada semana Que como saben estas bonificaciones van a estar disponibles a partir del día de mañana jueves hasta el próximo día miércoles 21 de febrero para que las aprovechen Así que saben que si no se quieren perder ningún noticiero de cada semana, pues hay que reventar este video a likes a más no poder Y sobre todo suscríbanse aquí al canal que es totalmente gratis Y más porque estamos robo a tus 600.000 suscriptores Pero ya sin más, comenzamos Y comenzamos con que por fin, sí, después de tantas semanas, después de tanto pedirlo, por fin tenemos algo nuevo ya en el GTA Online a partir de mañana jueves Y sí, me refiero que a partir de mañana tendremos en la tienda de Legendary Motorsport la nueva Galivanter Valer STD Por un precio de 1.715.000 dólares La cual entre las cosas que les puedo decir de esta camioneta es que tiene tecnología de Imani, tiene varias pinturas exclusivas bastante chulas Que sinceramente no sé ustedes pero a mi parecer está bastante fachera, aunque sí, está un poco cara Pero digo, ¿ustedes se la comprarían? Y que si antes que lo pregunten va a estar disponible para todas las generaciones Y si crean que ya los regalos se habían acabado, pues no Porque también a partir de mañana, únicamente por iniciar sesión Te van a regalar la máscara de dragón de contraste La máscara de dragón de madera El vestido rojo de año nuevo lunar La camiseta negra de año nuevo lunar chino La máscara de dragón regio Y la máscara de dragón de medianoche Es decir, vamos a tener aún disponibles todos los regalos que tanto dieron hace dos semanas como la semana pasada Y de igual manera a partir de mañana también te regalarán una nueva máscara que es la de dragón de contraste Por si quieren estos regalos exclusivos con que inicien sesión a partir de mañana ya con eso Después, en cuanto al vehículo de la ruleta del casino tendremos al Alvan y Brigham Que recuerden que todo el mundo que se sacó el coche en la ruleta durante esta última semana No olviden enviarme captura por mi insta y seguirme por allá para que se aparezcan en el noticiero de mañana jueves Y en cuanto al vehículo de regalo del club de coche de los santos tenemos a la hermosísima Bapit Caracara 4x4 La cual está para llevártela totalmente gratis es completando el desafío de la semana El cual es quedar en top 5 durante dos días seguidos en una cara de la serie del club de coche de los santos Es decir, si te quieres llevar esta camioneta gratis esta semana Tienes que comenzar este desafío a más tardar el próximo martes Siguiendo en cuanto a los vehículos de prueba de esta semana tenemos al Bravado Buffalo Al Cheval Fugitive y al Dinka Double T Luego, en cuanto al concesionario de lujo tenemos a la Galivanter Valer STD Y al Bapit Dominator GT Y por último, en cuanto al concesionario de simeon tendremos a la de clase Lifeward Que es la de salvavidas Al de clase Locus Al Western Barger Al EBF Raptor Y al de clase Vamos Ahora, si en cuanto a las bonificaciones Sinceramente, a ver, no está tan mal Porque tenemos, ojo con esto, el por 5 Si, escucharon bien El por 5 El quíntuple de bonificación en todos los trabajos de taxista Que si, de hecho hace un tiempo llevo una bonificación así Y se ganaban como 80, 100 mil dólares por hora Así que, tal mal, tal mal para sacar dinerito y ARP extra, pues no está Y esperen que aquí no acaba la cosa Porque tanto que estuvimos pidiendo algún negocio al por 2 Pues por fin lo tenemos Ya que tenemos al por 2 en tanto dinero y ARP En las ventas del negocio de laboratorio de ácido Que, a ver, tal vez no es un negocio muy llamativo Pero para farmearlo tampoco está nada mal Además que también al doble igual tenemos a los trabajos de DAX A todas las misiones de primera dosis A las de última dosis Y por último, con el doble de bonificación Tenemos al mod adversario de Power Play Que no sé seguro cuál era su traducción al español Pero bueno, este mod adversario también va a estar pagando el doble En cuanto al negocio del deshuesadero Esta semana no, tampoco tendremos un nuevo golpe, un nuevo robo Pero tendremos al Overflow Tyrant Al Lampada Ticomoda Y al Vapid Cara Cara 4x4 Y por si lo preguntan, no Pues de momento Rockstar en estas bonificaciones aquí filtradas No pusieron si va a estar o no la opción esta Que es para comprar los vehículos que robes del deshuesadero Por lo que seguramente no No lo tengamos ni mañana ni pronto Siguiendo con el desafío de esta semana Que va a estar disponible hasta el día 21 de febrero Tenemos que por completar solamente 3 misiones de DAX Nos darán como recompensa 100 mil dólares Por si quieren ahí ese dinerito Pues ya saben lo que tienen que hacer Y ahora pasando con la sección de los descuentos Tenemos el 30, sí El 30% de descuento en el Bricky 6x6 Y esto también incluye la instalación del laboratorio de ácido E igualmente, claro Tanto sus mejoras y modificaciones También con el 30 Luego, también con el 30% de descuento Tenemos al Anis 300R Al Overflow Entity MT Al BF Raptor A la de clase Vamos Y al Vapid Taxi Y hasta aquí este video noticero Que ya saben que si les gustó Pues hay que reventarlo a likes A más no poder Y sobre todo suscríbanse aquí al canal Que es totalmente gratis Y más porque estamos raw A tus 600 mil suscriptores Y como siempre recordarles A que se unan a mi grupo de difusión de Whatsapp El cual tienen el link de la invitación directo Acá abajo en la descripción Pero ya, sin más Ya saben que yo Soy Guards Barral Me despido hasta aquí el video Hace el día de hoy Y sin más ¡Hace media chao!